La realidad virtual fue una de las actividades a resaltar en el stand del Ministerio TIC durante el Congreso Andicom, quien fue visitada por el Presidente de la República, Iván Duque. Invitamos a todo el sector, a todos los empresarios, a todos los CIO a que participen, a que jueguen y tengan una participación, una actividad de inmersión con realidad virtual. Las sensaciones son increíbles, la manera como podemos ver las cosas y bueno, me imagino que la aplicabilidad que tienen, todo lo que es tecnología es algo supremamente espectacular. A través de las gafas de realidad virtual, los visitantes descubrieron palabras como apropiación TIC, habilidades digitales, ciberseguridad, las cuales hacen parte de la nueva política del sector. Pues emprendimiento, cultura digital, pues yo creo que son palabras acordes a lo que nos exige esta nueva revolución, la tecnología, donde tenemos que hacer que la gente haga parte de esto. Es una forma de acercarte y que asocies términos pues a tu día a día y que sean unos términos convencionalmente usados. Llama mucho la atención de la gente joven, porque pues uno a veces no se interesa mucho por la parte de política como tal, entonces funciona mucho realmente. La verdad, súper, o sea, se ve real, o sea, fue espectacular, una experiencia súper. Realmente nunca he tenido la experiencia de usar ese tipo de tecnología, la hemos visto en algunas ferias, pero nunca me había animado a usarla y realmente pues es muy interesante. Esta y muchas otras actividades hicieron parte de la edición 33 del Congreso de Tecnología más importante del país.